Hoy en 678, caso hijos apropiados, el monopolio Clarín sigue obstruyendo a la justicia. El tema, cero difusión. Contra estos tipos no podés, son mafiosos, estos juegan a la mancha con Videla, estos le sacaron a una dictadura papel prensa, estos están hace nueve años sin querer poner el brazo para sacarse un poquito de sangre, estos consiguen que hoy vos no te enteres de que nuevamente los abogados están diciendo que no se quieren sacar la sangre, que no quieren dar la pista correspondiente, esa es la noticia, la ocultan y te ponen todo el día este video y te trastocan el asunto. Periodismo independiente, Mañeto tocó fondo. La empresa Artes Gráficas Rioplatenses del grupo Clarín denunció al delegado sindical Luis Siri por extorsión. La denuncia ya fue presentada ante la justicia y está acompañada de una afirmación en la que se advierte como el delegado amenaza con bloquear la salida del diario Clarín. Anoche Clarín le mostró al país que es capaz de cualquier cosa. Y está bien, si jugaban a la mancha con Videla y le ganaban una pulseada a Macera para quedarse con papel prensa, es porque son jugadores de las grandes ligas dentro de las mafias. Además, anoche mostraron la catadura moral del grupo, en varios sentidos, una cámara oculta, un comportamiento que no se puede presentar de los representantes del diario Clarín, capaces de cualquier falacia. ¿Cómo vuelven a la casa y dicen, ¿sabes qué cámara oculta me mandé hoy? ¿Sabes cómo los ensartamos a estos tipos? Yo quiero oír algo que no se vio, y es que se grabó con cámara oculta una reunión entre la patronal y los delegados. Ese es un derecho cercenado, esa es una grave restricción a la libertad. El tipo se sentó en una negociación, por más actitud que tomara, sin saber que lo estaban grabando. Y esto era una discusión laboral, donde cada uno después asuma el rol que quiera. Todo eso se pudo ver porque fue grabado sin el consentimiento de una de las partes. Y, oh casualidad, quien graba esto sin consentimiento, es el medio que después reclama por un supuesto ataque a la libertad de expresión. Una pregunta clave. Si Clarín, que se exhibe como fiel custodio de la ley que sistemáticamente viola, quería evitar ser bloqueado. ¿Por qué no presentó antes ante la justicia y la teleaudiencia un material que posee desde febrero? ¿Sabes qué tenían que haber hecho? Si en realidad saben que ese señor comete un delito, iban a la justicia y lo denunciaban. Me hago una pregunta. ¿No será que lo grabaron porque Siri no iba a arreglar? Seguro. Periodismo independiente. Mañeto tocó fondo. Desnudamos una precaria y mentirosa edición. El país virtual. Así editaron. En otra oportunidad, Luis Siri volvió a sugerir que tiene acuerdos no escritos con el gobierno. Fue cuando dio a entender que en uno de los últimos bloqueos sabía que no sería reprimido. Nosotros seguimos generando hechos nuevos. Seguimos exponiendo como expusimos a nuestra familia a una represión que sabíamos que o entendíamos que del gobierno no se iba a producir. El país real. Tomada versus Siri en 678. Esto pasó. Esta comisión interna que no puede esperar a las elecciones para tratar de no complicar al gobierno. ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué una comisión interna está trabajando desde hace 7 años? Para sentarse en el ministerio como hoy, que faltó el ministro de la reunión, y el abogado de la empresa nos termine diciendo en el ministerio que somos una manga de delincuentes, que nosotros somos una manga de vagos. Nosotros hoy necesitábamos una postura firme del ministerio, una postura política, no mediática, Carlos, sino una postura en el ministerio para con la empresa. Pero nosotros necesitábamos que el ministro estuviera ahí. El ministro estaba en el ministerio. Ustedes llegaron, se sentaron cinco minutos y se fueron. Lo que el periodismo independiente no investiga. Clarín pudo sacar el diario. El domingo 27, Clarín pudo sacar el diario, pero no quiso. Por acá pudieron sacar el diario. Otra salida. Sobre la calle Agustín Magaldi, la empresa tiene otra puerta por la que ingresan y egresan camiones y camionetas. La tarifa de Cablevisión y los jueces clarinistas. Cablevisión y la cautelar que llegó justo a tiempo. Hoy se conoció la resolución del juez federal cordobés, Ricardo Bustos Fierro, quien otorga una medida cautelar al grupo Clarín y deja sin efecto la resolución 36-2011 de la Secretaría de Comercio, la cual determina el cobro de un abono básico de 109 pesos entre los meses de enero y abril y la restitución a sus usuarios de las sumas cobradas de más durante el primer trimestre de este año. Que se termine este juego de la justicia cautelar, que es una verdadera vergüenza. Justicia cautelar sobre medidas cautelares que después no resuelve nunca nadie. Sirven para trabar el funcionamiento normal de la institucionalidad del Estado. La bochornosa mentira de Pato. El cuaco le invitó y no le preguntó. Cuando echaron a todos los delegados de toda la Comisión Interna en el año 2000, que vos serás ministra de trabajo. No, eso no es así. Eso es una falacia total y absoluta. Yo fui ministra de trabajo y no recuerdo de ninguna manera, y repasé todos los momentos. Recuerdo el conflicto de aerolíneas, recuerdo todos y cada uno de los... Bueno, fue un conflicto muy grande, todos los periodistas lo recordamos mucho. Yo no lo recuerdo, así que... No fue en el momento en que... Fue en el año 2001. No lo recordaría. Vení, vamos a hablar con Patricia Bullrich. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, cuando tenía otras inquietudes y militaba por la justicia social. Patricia, te voy a leer como ministra de trabajo el telegrama que recibieron los trabajadores. Del emporio periodístico a Clarín. No fue en el momento en que... Fue en el año 2001. No lo recordaría. La última chantada de Macri, ignorada por la Corpo. Hay una nueva página web del Consejo de Derechos de los Niños, que fue de su vida el miércoles. Proponía a los chicos desayunar fresas en su cereal, comer zanahorias bebé, reemplazar leche por queso cheddar, jugar al béisbol... Y asistir a los espectáculos más caros. Se publicó y a los pocos minutos se desencadenó una serie de comentarios que iban de la indignación a las humoradas. Muchos de los comentarios reconocieron que habían entrado en la página para cercerarse de la veracidad de lo que se estaba difundiendo. Uno de los incrédulos fue más allá y descubrió que los textos eran en realidad un copy-paste del sitio web de una fundación sobre salud de los Estados Unidos. Carrió y otra profe incumplida. Hace 10 días. Finalmente les diría que esperemos mayo. Yo hoy me retiro de la televisión de alguna manera para esperar que llegue mayo. Anoche. Bienvenida a Elisa Carrió, a Dímelo Tú. Gracias por estar con nosotros una vez más. No, gracias a ustedes. ¿Cuándo uno produce un golpe a las instituciones democráticas? ¿Cuándo desestabiliza el poder ejecutivo? O va a atentar contra la libertad de expresión. Es golpe. A donde quiera que voy A donde quiera que estés En mi silencio interior Yo siempre te encontraré Tú eres mi nube de paz Eres la sombra que da Eres la luz que detrás Alumbra la inmensidad Con irlandeses matices Todas las voces Todas Del mismo lado Ámbito.com Vudú Bono apoyó el canje de deuda de la Argentina en 2005 Otro día de espectaculares noticias Uno La única verdad Es la realidad ¿Cuánto sale esta canasta? Aceite, harina, arroz, fideos, pan, lomo, pollo, carne picada En Argentina son 29 dólares Da 121 pesos En Brasil son 39 dólares con 81, casi 40 En Uruguay 45 dólares Y en Chile es 36 dólares Es decir, Brasil y Uruguay son mucho más caros que la Argentina Dos Alimentos para mascotas Ventas de alimentos para mascotas crecerían 25% Tres Estela cada día más hermosa Vamos a ver una foto Y ahí se veía un profundo efecto Y sí, porque realmente primero que la quiero un montón No tengo amistad ni mucho menos Simplemente es como la representación de mi hija En el gobierno Evita, 6, 7, 8 El programa que siempre te da un beso Y pronto Te dará una flor ¿Qué hubiera pasado con un niño o una niña en situación de calle de 6, 7, 8 años o más chiquititos? Tú eres mi ser superior Por alcanzarte yo voy Tratando de dar amor Por entre el frío de hoy A donde quiera que voy 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 A donde quiera que voy